Después de un poco más de año y medio de trabajos, dos nuevos bancos de autotransformadores a nivel de tensión 230-115 kilovoltios de la subestación Palenque de ESA fueron conectados al Sistema de Transmisión Nacional. Conozcamos un poco más sobre estas obras. Nuestra parte consistió en construir una barra nueva en la subestación Palenque en virtud de que la antigua barra que existía desde el año 1974 estaba en una condición que no permitía los trabajos de expansión y remodelación de la subestación Palenque. Por lo tanto, se construyó una barra nueva y se trasladaron los equipos que estaban conectados a la nueva barra de subestación y en el momento ya estamos en la conclusión de los trabajos con la energización completa de la barra nueva para la nueva bancada de transformadores. Precisamente la función de nuestro trabajo es trabajar en colina energizada, entonces se estudian en cuenta todas esas dificultades que implicaría apagar los que son Palenque, ya que es un centro de transformación bastante fuerte de la ciudad de Bucaramanga. Si se hubiese desconectado, tendríamos que haber de pronto pensado en hacer racionamientos de energía por la gran cantidad de demanda que sale hasta su estación. Por eso entonces se planteó y se organizó el trabajo en colina energizada en todo momento. Con este proyecto se mejora la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en el área metropolitana de Bucaramanga. Esa energía que une.